Pues vamos a hacerle un regalito hoy a los oyentes de Cope Utrera, porque vamos a hablar con una artista de Utrera, ella se llama Sara Jiménez, ha venido hoy aquí con su guitarra y queremos conocerla. Sara, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empieza tu historia con esto del mundo de la música. Pues yo he cantado desde siempre, siempre me ha gustado cantar y la música y todo. De hecho, cuando yo era más chiquitilla escuchaba mucha copla, en fin. Pero bueno, me van gustando ya después otro tipo de música, en fin. Y un día pues digo, pues yo voy a aprender a tocar la guitarra. Y el único fin era poder poner música a mis canciones, ¿no? Cuando yo canto, pues que sonaran más llenas. Y por eso decidí aprender. Tampoco la toco muy bien, la verdad. Pero bueno, ahí estuve con varios profesores, tal. Y luego también muchas cositas de ver artistas, tal, que me gustan y cogiendo cositas ahí. Vale, vale, vale. Y ya este verano descubrí que yo podía escribir canciones, vamos, que hace muy poquito. Y escribí la primera y ahí después salieron unas cuantas más. Hombre, pues eso es precioso. ¿Qué te dice la gente que tienes cerca de tu música, de tus propuestas musicales? La gente, mucha gente no sabe ni siquiera que canto. Hay mucha gente que no se lo espera. Me dice, pero tú cantas, tal. Y, pero muy bien, todo el mundo. Todo el mundo, felicidades, que me gusta, tal. Yo estoy muy contenta, la verdad. Hombre, eso es importante, ¿no? Cuando uno crea algo, lo muestra y a la gente le gusta, la verdad que eso es una satisfacción muy grande. ¿Cuáles son tus influencias, tus artistas así favoritos en los que te fijas a la hora de componer y de cantar? Pues yo, todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿no? Que a mí me encanta Vanessa Martín. Hombre, no te estás fiando de una mala artista, ni mucho menos. No, 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 es maravillosa. Me encanta cómo lo hace todo, la voz, la forma que tiene de escribir, de contar todo. Y ella, la verdad, fuente de inspiración porque la sigo desde siempre. Y luego me gustan también otros artistas como Pablo López o Alba Carmona, me encanta. O sea, en fin, más que nada Vanessa Martín, las cosas como son, ¿no? Pero pues también me gusta más música, Manuel Carrasco. Bien, 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 bien. ¿Cómo te puede escuchar la gente que está ahora mismo pegada a la radio? Si ahora cuando nos cantes les gusta, ¿dónde pueden encontrar tu música? ¿Está en internet de alguna forma? Pues sí, ahí me di a conocer, pues un día me dio por ahí, digo, pues voy a subir mi canción a YouTube. Y hay algunas canciones de otros artistas y luego la última, pues que ya es mía en mi canal, que es mi nombre completo, Sara Jiménez García. O en el Facebook, Sara Jiménez también. Vale, pues nada, pues ahí lo tienen ya. Si a ustedes les gusta lo que van a escuchar hoy aquí en Coputrera, simplemente buscando por YouTube, pues podrán acceder a esa información. Creo además que hay algún plan por ahí, ¿no?, de grabar alguna cosita así, algo más serio, ¿no? Sí, hace muy poquito, porque ya te digo que esto ha sido muy rápido cuando subí el vídeo, la canción y tal, pues me llamó un productor, José Antonio Martín, que está aquí en Los Palacios, y vamos a sacar la canción, vamos a moverla como single, y yo espero que vaya muy bien. Oye, eso es un lujo, ¿no? Sí, la verdad que me he agradecido. Te habrá un alegrón, ¿no? Sí, estoy muy contenta. Estupendo. Bueno, pues yo creo que, como se suele decir, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Sara. Le voy a pedir aquí a un ayudante de lujo que tengo que te coloque ese micro cerquita de la guitarra para que se escuche también la guitarra de Sara, y aparte de su voz, por supuesto. ¿Cómo se llama este tema que nos vas a cantar, Sara? Pues voy a hacer una canción nueva que no conoce nadie, que se llama Se me ha perdido. ¿Se me ha perdido? Se me ha perdido. Muy bien, pues cuando tú quieras, adelante, aquí en Coputrera. Para todos los oyentes, Sara Jiménez. Os cuento un poquito que trata de una infidelidad, ¿no? Y al final pues ella se resigna y dice, pues te vas, pues me quedo aquí con mi pena. Amor, he buscado en tu almohada tu olor. Sabe distinto, amor. Amor, hoy he desecho la cama, busqué entre mis vechidos. Amor, hoy he desecho la cama, busqué entre mis vechidos. Amor, se me ha perdido tu mirada. Amor, dime que esto no se acaba. Amor, ¿dónde está el amor que construimos hace tiempo? Se me ha perdido y no lo encuentro, amor Dime si alguien lo robó, si alguien se metió en tu ropa en algún sueño Y al quitarte la chaqueta se cayó, ¿dónde está el amor? Sentí el frío de las sábanas en mí, sentí que se moría en mi mano Y vi que se te perdió lo que te di, te vi en otro brazo Amor, mejor no digas nada, por favor Su olor inunda este momento Que yo me quedaré callada y sin hablar Que yo me perderé entre mis sábanas sin ti Amor, voy a morirme en el intento, amor Amor, ¿dónde está el amor que construimos hace tiempo? Se me ha perdido y no lo encuentro, amor Dime si alguien lo robó, si alguien se metió en tu ropa en algún sueño Y al quitarte la chaqueta se cayó, ¿dónde está el amor? Amor, ¿dónde está el amor que construimos hace tiempo? Se me ha perdido, amor Dime si alguien lo robó, si alguien se metió en tu ropa en algún sueño Y al quitarte la chaqueta se cayó, ¿dónde está el amor? Amor, ¿dónde está el amor? ¡Bravo, Sara! Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias Y nos decías que esta canción no la ha escuchado todavía nadie No, no está en YouTube ni en ninguna parte La hice después de Ay Salida Sí Me cogió también Pira y pues la he escuchado por mi familia, mi madre, mi novio, en fin. La gente que tiene cerquita y que le muestras tú las cosas que vas haciendo, ¿no? Y que en definitiva, pues... Es la primera vez que la hago en público entera. Ah, bueno, pues es muy bonito, una historia sentida y, bueno, no sé yo, a la hora de escribir, ¿cómo se inspira uno en estas cosas? Yo como no tengo nada de artista, no sé a quién he salido. Yo siempre he escrito, de chica yo hacía poesía, me gusta escribir, me pongo a escribir y yo digo, pues me sale bonito, pues tal, pues sigo. Pero la música la llevo un poquito más regular. Entonces, la inspiración para mí viene cuando viene. No puedo decir, me voy a sentar que voy a hacer una canción. Me pasó con la de Hay Salida, si lo dije, dije, voy a hacer una canción sobre este tema, porque me movió, pero con las demás, no. Me ha venido como me ha venido y no... Vale, vale. ¿Cuántos temas tienes ahora mismo, más o menos? Pues tengo cuatro solamente. ¿Cuatro? Bueno, poquito a poco. El primero lo hice en agosto, vamos, que hacemos poquito. O sea, que esto ha sido una carrera meteórica. Claro, yo me he descubierto a mí misma y he dicho, pues venga, vamos. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar, ya me está entrando a mí la curiosidad por escuchar ese Hay Salida, que sí se habla bastante de él en las redes sociales y en Internet estas cosas. Cuéntanos un poquito la historia de este tema, ¿cómo surge? Pues surge un día que yo estaba allí en mi casa sola, porque tengo que estar sola para escribir. Hombre. Y pues la campaña de la violencia de género de este año a mí me llegó. Entonces, pues el mensaje que da es que la persona que está siendo maltratada, pues no tiene que quedarse ahí encerrada en ese mundo, sino que tiene que resurgir, ¿no? Y decir, pues no, pues no me quedo aquí. Y entonces pues yo dije, pues yo voy a escribir una canción sobre esto, oye, pues vamos a ver, vamos a ponernos. Y entonces cuento un poco eso, que no es, como la canto yo, se me pone en boca de mujer, pero bueno, de género es general, ¿no? Perfecto. Entonces, tampoco tienen que ser unos malos tratos físicos, sino unas peleas, un maltrato psicológico. Sí. Algunas veces cada uno, yo canto cosas de la vida, cada uno la coge por donde... Por donde cada uno quiere interpretarla, claro que sí, eso es lo bonito también de la música. Y entonces yo dije, pues la voy a escribir. Y entonces pues cuenta un poco eso, que ella está, ella en este caso pues soy yo, ¿no? Ahí un poquito mal, tal, y entonces pues ella dice, pues no, pues no me voy a quedar aquí. No voy a ser la, yo no voy a ser la que sufre, sufre y luego sufre y ya se muere. Sino que estoy sufriendo porque me ha tocado, pero voy a salir, voy a salir de esto y te voy a dejar. Perfecto, perfecto. Bueno, pues cuando tú quieras, nos escuchamos ese ahí salida. Un momento. Como un ladrón me siento, como al que juzgan sin saber. No sé por qué este viento sopla contra mí. Y voy buscando otro reflejo en el que verme sonreír. Y ya no recuerdo ese momento. Mira, mira qué has hecho de mí. Quiero empezar la vida una mañana y respirar un aire nuevo en mi balcón Y que se lleve tu recuerdo, quiero sentir que el sol quema mi cuerpo y deshacerme a girones de la marca Que dejaron tu mano en mi piel, en mi piel Golpetra, golpetra, golpetra el tiempo Me va quitando las ganas de respirar, no sé tocar el fuego Sin quemarme, sin quemarme, no puedo más Ya no soporto más heridas Busco el camino que aún me queda por andar Voy a encontrar una salida Porque merezco otro final Quiero empezar la vida una mañana Y respirar un aire nuevo en mi balcón Y que se lleve tu recuerdo Quiero sentir que el sol quema mi cuerpo y deshacerme a girones de la marca que dejaron tu mano En mi piel Pues ahí lo tienen, señores, Sara Jiménez Recuerden ese nombre, que seguro que lo van a escuchar en más ocasiones Y nosotros desde aquí le damos las gracias de todo corazón por venir aquí A abrir tu corazón, Sara A cantarnos dos canciones aquí con tu guitarra Que no es fácil y dos pedazos de canciones Y que ya sabes, a partir de ahora, lo que te haga falta, esta es tu casa Nada más que tienes que darnos un toque Muchas gracias por venir Y mucha suerte Para los siguientes meses Gracias 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 Gracias